Has limpiado mal la goma de tu refrigerador y no lo sabías. Esta es la parte donde más sucio se acumula. Pero si usas brillos fuertes, brillos verdes o cepillos dentales, tengo que decirte que estás acabando con tu refrigerador. Con el tiempo, estos objetos desgastan la goma, por lo que con el pasar del tiempo, la puerta se cerrará con mucha dificultad. Por eso ahora te muestro la mejor mezcla casera para que no dañes tu goma. Solo agrega una cucharada de bicarbonato de sodio en un envase, una cucharada de jabón líquido, una cucharada de vinagre y una pequeña tacita de agua e incorpora bien estos ingredientes y vierte en un atomizador para una mejor función. Solo rocía la mezcla por toda la goma. Mira que está bastante sucia. Una vez que hayas hecho esto, deja actuar unos 5 minutos y ya puedes pasar un paño de cocina húmedo y verás que fácil se desprende todo el sucio. Con esto alargarás mucho más la vida útil de tu nevera. Hasta el próximo video, Dios les bendiga a todos.